¡Aca! Y Andrey está aquí mirándome, como se lo he hecho yo. Ya está el pinete preparado. Voy a tener un poquito de partida. Llévate el pan, si no, ahora que se lo lleve ya para arriba, tiene que subir el geriátrico. ¿Qué quieres pinete más? Esa es muy grande, dale la mitad. Ahí está el pinete que ya está parado. Búscale algo, se va para allá el pinete. ¡Aca! La paca ya se la ha dejado y todo. ¿Qué está ahí el pinete otra vez? Jajaja. Se va lo más alejado posible. Oye, ¿y Claudia qué ha comido? Si no le echo yo ahora la lata ¡Vamos, varón! ¡Aquí, aquí! ¡De amor, no vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, aquí se vanno con mette la gulsa! ¡Venga, aquí! ¡Venga, aquí! ¡Venga! ¡Venga, aquí! ¡Venga, aquí! ¡Venga! ¡Venga! Vamos a mojar la panchita, está desesperada, pero ahí es que el chamorro se lo come todo. Ahí pan, el pan échaselo, Loli. Mira, no la he echado, la van a reventar. ¿Algo tendrá de comida? Sí, comida. Pues quítasela. Pero es que si uno a los otros no come. Bueno, pues que coman fuera. O métesela en una caseta. ¿De dónde duermen ellos? Métesela en una caseta, al cacharro. ¿Pero de dónde duermen? ¿Con tripilas en el mismo sitio? ¿Que es un cacharro? Volcamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!